Buenos días a todos, buenas tardes ya. Hoy vamos a tener la sesión con ICES, de la mano de Isabel López Arena. Nos va a presentar el programa para internacionalizar su empresa ICESNEX. Isabel es el jefe del sector de promoción de exportaciones en ICES Andalucía y tiene más de 20 años de experiencia en instituciones públicas de apoyo a la internacionalización y financiación empresarial. Este es un programa que os va a ayudar porque tiene hasta 50 horas de asesoramiento para espectadores sectoriales, lo va a contar ahora Isabel. Tiene la posibilidad de tener 24.000 euros de ayuda y además tiene unos servicios exclusivos, descuentos de servicios tarificados, condiciones preferentes en determinados servicios, si eres del club ICESNEX. Así que muchas gracias Isabel por estar con nosotros y encantada de escucharte y de oírte. Venga. Vale, pues muchas gracias Lourdes. Hace poco para mí, pero me he dado cuenta que hace ya varios años que estuve por ahí yo con una presentación también de servicios y de otros programas de ICES. Así que muchas gracias en primer lugar. Quiero disculpar que Rosa no ha podido asistir en el último momento por una cita médica ineludible, pero bueno, no hay problema porque llevamos las dos en la gestión de este programa y de los programas de ICES en general en Andalucía. Así que gracias por vuestro tiempo, gracias por venir y bueno, en estos minutos o menos de media hora hoy simplemente queríamos, nuestra intención era acercaros o daros a conocer un programa que entendemos que está funcionando muy bien, como es ICESNEX, que llevamos ya pues años, no muchos, pero varios años gestionándolo a nivel nacional, que los frutos ya se están pudiendo medir y valorar y el éxito del programa es notable. Hay empresas andaluzas, solemos estar siempre en el tercer puesto de empresas que lo solicitan, pero aún así podemos apurar más y conseguir más empresas y que, bueno, que este programa llegue a más empresas, ¿no? Que siempre en eso nos quedamos con la sensación de que fallamos. Entonces, como os decía Lourdes, estamos nosotros en la Dirección Territorial de Comercio y Delegación de ICES, donde llevo trabajando yo, como bien decía yo, ya las frioleras de más de 20 años entre Madrid y Sevilla. Y yo, a mí me gusta siempre, antes de empezar a contar el programa de forma directa, me gustaría simplemente deciros que es ICES, que todos los conocemos, pero simplemente mencionaros que ICES es una entidad pública empresarial cuya función es facilitar la internacionalización de las empresas españolas, ¿no? Conseguir que las empresas españolas sean más competitivas a nivel global, a nivel internacional, con una serie de servicios que iremos viendo ahora y sobre todo nos centraremos en uno que consideramos fundamental, que es el de un programa de apoyo a esa internacionalización. La estructura de ICES, por eso insisto siempre al principio, como estamos varios organismos con esta función de apoyo a las empresas que quieren desarrollar sus ventas fuera de España, ICES depende de la Secretaría de Estado de Comercio, que a su vez está inscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Entonces, simplemente quiero deciros que es un organismo a nivel nacional, que es un ente público y que tiene sus servicios centrales en Madrid, sus direcciones territoriales o de comercio, como la que yo hoy represento de Andalucía en cada comunidad autónoma, y para mí el mayor activo que son sus casi 100 o 98 oficinas económicas o comerciales. Estas oficinas económicas y comerciales, codo con codo, con la red que formamos, o no sé, con ICEX en Madrid y en las comunidades autónomas, pues diseñan una serie de servicios para apoyar a las empresas en todas las fases de internacionalización. Antes era, siempre hablábamos de que surge la idea hasta que venden fuera, hasta que luego se implantan, hoy muchísimas empresas y, sobre todo, en determinados sectores, pues las empresas nacen globales, no esperan a vender fuera y luego implantarse. Surgen directamente muchas de ellas, y vosotros lo conocéis bien, directamente nacen globales e incluso con varias estructuras en otros países, al mismo tiempo quiero decir que es España. Los servicios principales que se dan son información, asesoramiento, información, me gusta insistir siempre en esto, porque con esta estructura que os acabo de contar, pues quizás con su red de oficinas económicas y comerciales por todo el mundo que están en las empagadas, ICEX, donde es muy fuerte, muy fuerte y muy buena, entiendo yo, es en información. En información podéis encontrar y consultar siempre, antes de diseñar cualquier estrategia internacional, antes de seleccionar cualquier mercado o antes de aceptar cualquier actividad que os proponga un ICEX, un extenda, una cámara de comercio. Siempre hay que completar y buscar esa información y cotejar que realmente es una actividad correcta para nuestra situación, para nuestro sector o para nuestro proyecto, ¿no? Y esa información, hoy día además es muy fácil a golpe de clic, es muy fácil porque es gratuita en el 99,9% de los casos, y la podéis encontrar en el portal de ICEX, en ICEX.es, podéis encontrar información estadística, de estudios de mercado, de notas sectoriales, noticias generales, también en la web de oficinas comerciales, donde están esas casi 100 oficinas, podéis encontrar una vastísima información de, pues, guías de negocios, por ejemplo, en Alemania, empresas implantadas, por ejemplo, en Alemania, oportunidades comerciales en todos los mercados, cada mercado tiene su propia información sobre todas estas oportunidades, contactos comerciales, legislación, costes de establecimiento, empresas españolas instaladas allí, sugerencias, legislación fiscal, apoyos incentivos fiscales a la implantación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la información es vastísima, es muy, muy, muy actual y es a golpe de clic, tiene una búsqueda muy intuitiva y a mí, me vais a perdonar el asalto, pero quería introducir esta parte porque la considero siempre casi necesaria, casi no necesaria, siempre antes de cualquier actividad internacional, antes de decidir cualquier actividad internacional. Bueno, también tenéis, mencionabais la revista El Exportador, que simplemente daros de alta y os llega un correo con todos, bueno, noticias de actualidad, entre las que se encuentran también estudios sectoriales, estudios de mercado, noticias en general, muy interesantes y, de nuevo, insisto, muy actuales. Y, como no, el canal de televisión que ya hoy día, y a algunos nos cuesta todavía asumirlo, es el canal más utilizado, ya más que el escrito, ¿no? Bien, eso a título preliminar, a título introductorio, y ahora entramos de lleno en Izexense. En Izexense es un programa que está dirigido a aquellas empresas que quieran internacionalizar su negocio, que ya han internacionalizado su empresa, es decir, toda aquella empresa que esté interesada en desarrollar, iniciar o consolidar su actividad internacional. Entonces, es un programa 100% de Izex, que lo lleva funcionando unos 10 años, se gestiona a través de las delegaciones Izex en cada comunidad autónoma, en este caso Andalucía aquí, en Maraja también, en la Semana A, y, bueno, va dirigido a aquellas empresas, como decía, que tienen un proyecto internacional y ganas y convencimiento de que quieren desarrollar sus ventas internacionales. Pretende apoyar a las empresas que quieren globalizarse, que quieran reducir sus riesgos, que quieran diversificar sus mercados y que quieran, en definitiva, pues aumentar su facturación, ¿no? Hay un interés o motivo por el que las empresas participan en el Izexense es muy variado, ¿no? Se me ha acabado mi mercado aquí, mis principales clientes aquí han cambiado, he perdido la cuenta de mi principal cliente, o creo que mi servicio es muy global, o mi empresa se acaba de constituir y soy global por definición, o porque mi servicio, mi producto lo es, etcétera, etcétera. En cualquier caso, va dirigido a empresas que están convencidas que quieren o iniciar esa internacionalización o consolidarla, o abrir una zona geográfica nueva, o un canal de distribución nueva, en fin, apoyar a la empresa que quiere vender fuera de España. Esa ayuda son, en dos años, que tiene el programa de duración, son 24.000 euros de ayuda a fondo perdido. Es decir, no es subvención, porque quede ya hoy raro decir la palabra subvención, es una subvención a fondo perdido, que evidentemente hay que ir justificando y sujeta a unas auditorías que vamos convocando cada dos meses, pero bueno, que es una ayuda a fondo perdido, que va a ir dirigida a todos aquellos gastos que tengan siempre, evidentemente, un componente internacional. Gastos de participación en ferias en España, de contratación de personal para desarrollar el mercado nacional, o de publicidad nacional, no se financia. Siempre que tenga un componente internacional. Esto es lo que ofrece el apoyo económico del programa, que lo podéis consultar todo en isexex.es. En esos dos años de duración, desde que se firma la carta de adhesión, la carta de adhesión no es más que el pistoletazo de salida de los 24 meses, no pedimos el pago de ninguna cuota, no pedimos ninguna obligación, no pide gastos mínimos, nada, simplemente firmamos un documento de entrada para decir a partir de ahora si se puede ver el beneficiar de estas ayudas. Hay dos tipos, o el programa se basa en dos áreas principales o en dos servicios principales. Uno es el asesoramiento especializado, es decir, el asesoramiento para desarrollar ese plan estratégico internacional, esa hoja de ruta internacional, en la que yo voy a ver siempre codo con codo y apoyado, muy apoyado por un consultor homologado por isex, especializado en comercio exterior, con experiencia en multitud de sectores, pero lo principal es que está especializado en comercio exterior, codo con codo o con este consultor, vamos a desarrollar un plan estratégico internacional en el que se va a seleccionar, en función de mi proyecto y en función de mi situación financiera, se va a seleccionar uno o varios mercados. Y se va a decidir qué acciones voy a desarrollar en cada mercado, en esos, a un horizonte temporal de dos años vista, en principio. Y qué coste tiene cada una de esas acciones y ya, como yo digo siempre para notar la previsión de resultados de cada una de esas acciones, ¿no? En definitiva, es una hoja de ruta a nivel comercial a dos años vista que a mí me da la tranquilidad de que tengo ya el apoyo, hago mi hoja de ruta comercial internacional con el apoyo de un experto en comercio internacional. Por eso tiene que ser homologado por isex y por eso lo eligen las empresas dentro de esa bolsa de consultores homologados. Ese asesoramiento personalizado que puede llegar hasta 50 horas, normalmente son 30, salvo que la empresa quiera 20 más y entonces esas 20 están financiadas también. Eso tiene un coste de 4.500 euros, son unos 90 euros la hora, pero isex financia el 60%. El porcentaje que se aplica a todo gasto como financiación siempre es el 60% en marco de este programa. Entonces la empresa abona el total, siempre los gastos se abonan en principio y luego isex en cuanto pase la auditoría, que insisto hay unos 4 o 5 al año, devuelve a la empresa el 60% en este caso, 2.700, con lo cual ese plan estratégico internacional a la empresa le sale realmente por 1.800 euros. Y además no hay ningún problema, ese es el primer gasto que hay que presentar, el primer gasto que se liquida sin problema. La segunda pata del programa, además del asesoramiento personalizado, son ya todos los gastos de promoción, incluso la contratación de personal. Como gasto de promoción entra todo, hay una serie de gastos elegibles, pero realmente son todos aquellos gastos en los que la empresa necesite incurrir para esa venta de su producto, de su servicio fuera, ¿no? Homologación, certificación, todos los gastos previos de consultoras, incluso nacionales que preparan a la empresa para una certificación u homologación internacional, pues las normas IFS, la BRC, siempre insisto que tengan ese componente internacional, registro de marca internacional, eso cuesta un dinero, se financia con el 60%, viajes, gastos de viajes, participación, ferias, siempre que esas ferias no tengan una participación ya por parte de ICEX, en cuyo caso ya hay una financiación con subvención previa, tener todos esos gastos, incluso para acceder a esa feria, o incluso gastos de prospección, incluso invitar a compradores a España y visitar tus instalaciones también, se financian todo con ese 60%. E incluso hay un gasto muy útil para las empresas que no tienen personas, o que le falta contratar a una persona normalmente con perfil junior, pero con experiencia y sobre todo promoción en comercio internacional, esa contratación de esa persona, siempre que se haga una vez entrada en el programa, una vez firmada esa carta de adhesión, tiene también una financiación que depende de las horas que se contrata a esa persona colaboradora, que puede ser a tiempo completo, a tiempo comercial, 600 euros al mes o de ahí para abajo, ¿no? durante 12 meses. Entonces, es un apoyo que en definitiva lo que pretende ICEX es impulsar a la empresa a que se lance al exterior, ¿no? Gastos que se financian, ya los hemos comentado, ¿no? Viajes comerciales, participación en ferias internacionales, ahí si no hay participación institucional, por ejemplo, las empresas de servicios que participan en congresos o en ferias en las que no hay una participación por parte de ICEX o incluso extenda, realmente son un apoyo muy grande, porque esas ferias o congresos son muy costosos, no bajan de 6, 7, 8 mil, 10 mil euros o un sector, incluso más, entonces que te financies el 60%, pues eso sí es un alivio de tesorería importante, ¿no? Sobre todo para una empresa que empieza. Registros de patentes también son conceptos caros, desarrollo de marketing digital, publicidad online, contratación de agencias de marketing digital para promocionar nuestros productos, nuestros servicios fuera de España, y contratación de personal y más cosas que ya podéis consultar en ICEXX.es. Ventajas, además, de un club adicional, nosotros llamamos club, servicios adicionales, como queréis mencionarlo, son servicios complementarios, por ejemplo, por ejemplo, en determinadas oficinas comerciales, hay analistas de mercado que trabajan exclusivamente para las empresas que pertenecen a este programa, hay una serie de servicios que son de pago, que ofrecen las oficinas comerciales como listados de clientes actualizados y personalizados a mi empresa, ya lo que yo necesito en este momento, o un informe de mercado personalizado solamente que me lo hagan para mí, tiene un 30% de descuento para empresas ICEXX, facilitadores de negocio, consultores que buscan en un determinado mercado clientes y que me apoyan a cómo introducirme en determinados mercados donde los tenemos seleccionados, que suelen ser de América Latina, de Polonia y Marruecos, que estamos difundiéndolo ahora y que sale prácticamente gratuito el que me apoya en introducirme en ese mercado, servicios de interpretación, de marketing digital, un informe gratuito en cómo está mi empresa en cuanto a propiedad industrial e intelectual. En fin, se trata de apoyar a la empresa en todo ese proceso de iniciación en esa venta internacional o, como decía, de consolidar sus exportaciones. El perfil de empresas que pueden entrar, empresas que tengan un modelo de negocio competitivo, que se diferencien de su competencia, que tengan algo inocador. Al final, se trata de seleccionar, las plazas son limitadas, entonces no podemos, no tenemos lamentablemente posibilidad de dejar entrar a todas las que nos soliciten, aunque bueno, tampoco se quedan tantas fuera, porque luego hay listas de reservas y al final la mayoría acaban entrando a final de año. El perfil de empresas que se aprueba, las que tengan, como decía, un modelo de negocio competitivo, las que tengan una capacidad financiera suficiente para abordar ese desarrollo internacional. Se pide que la empresa pueda invertir para luego que ICEX les devuelva ese dinero, pero hay que tener un poquito de músculo financiero. No significa que tengamos que facturar 30 millones, puede ser una startup que lleva, pues, a lo mejor un año, pero sí tiene esa capacidad, sí debe tener esa capacidad de gasto. Y ese análisis se hace y se estudia previamente antes de aprobar la entrada en el programa. También pedimos que tenga un equipo de gestión, un equipo directivo, un personal adecuado, por parte de la dirección de la empresa, que esté convencida de la necesidad o de la virtud de esa internacionalización, y luego por parte de área comercial que haya alguien que pueda empezar esa búsqueda de oportunidades comerciales fuera de España, porque si no es imposible, ¿no? Y luego que la empresa valore ese asesoramiento de ese consultor homologado por ICEX que va a ayudarnos, no a hacer, sino codo con codo, con la gerencia o la dirección comercial de la empresa que haga esa hoja de ruta internacional, ese plan estratégico internacional. Esos son los perfiles de empresa o el perfil de empresa que pedimos, que además se seleccionan, se estudian, y hay un proceso previo con una serie de convocatorias que tenéis aquí, que ahora en mayo hay una, por eso queríamos contároslo ahora, en mayo hay una que se abre el 10 de mayo, y el proceso de admisión es largo, es decir, que no es inmediato. Estudiamos todas las solicitudes a nivel nacional, valoramos todos estos criterios que acabamos de comentar, y al final esto es como selectividad en mi época, ¿no? El que, aparte, la nota de corte está en un 7, cuando el que tenga un 7 para arriba, entre el que tenga un 7 para abajo, se va a la lista de reservas, ¿no? Es así. Andalucía, como os comentaba, solo hemos estado en tercer lugar en cuanto al número de empresas, ahí tenéis las solicitudes que podemos admitir en cada convocatoria, en mayo, estas fueron el año pasado, hubo una más, pero para que os hagáis una idea son unas 500 al año, en Andalucía entre un 10 y un 12% según el año, ¿no? El número de empresas, y por sectores, esto es simplemente el título de informativo, a nivel nacional, que no nos dicen mucho también a nivel de Andalucía, pero sí casi coincide, las de bienes de equipo y productos industriales son las con el mayor número de solicitantes, después servicios, y luego bienes de consumo, y ahora alimentarios. Como os decía, toda duda que tengáis, nos lo podéis preguntar ahora y más adelante, estos son nuestros datos de contacto, las personas que llevamos este programa aquí, mi compañera Rosa María Arias Ranedo Isabel, y yo, ahí tenéis el correo, el teléfono, por correo, es único por teléfono, por como queráis. Solo deciros que es un programa que está funcionando bien para la empresa, como comentaba al principio, que tiene muy claro que quiere internacionalizarse, o que simplemente quiere aprovechar estos recursos, porque ya vende fuera, pero pues quiere aprovechar que les me ayuda, y que un consultor que me puede a mí asesorar, o simplemente hablar de tú a tú, de cómo está mi plan internacional, si lo estoy haciendo correctamente, o no lo estoy haciendo correctamente, ¿no? Entonces, en cualquier caso, para aquellas empresas que estén así, yo creo que merece la pena, porque además la ayuda, que no deja de ser un alivio de tesoría, 94.000 euros, está bien, pero son una serie de servicios adicionales, complementarios, que os van apoyando todo el tiempo. Y además, y los demás servicios de ICES también os convertís en una especie de cliente referencial, ¿no? Yo, por mi parte ya, lo que queráis, podéis, como dice Lourdes, preguntar por el chat, podéis preguntar ahora, y quedamos siempre, tanto Rosa como yo, a vuestra disposición para todo lo que queráis. Isabel, muchísimas gracias, porque es súper interesante, además nos viene muy bien esta ayuda. Uy, se oye un poco con eco, ¿no? Bueno, lo que yo te quería comentar, es que un poco te lo adelantaba ahí, ¿no? Las empresas que están aquí, que conozco del parque, ¿no? Tienen unos modelos de negocios súper competitivos, Samsung, y lo han trabajado muy bien. Tienen un equipo de gestión muy bueno, y lideran un proyecto en el exterior, tienen la necesidad de asesoramiento y la aprovechan, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de empresas que han estado en el programa Aces Health y que han funcionado muy bien, Y han aprovechado muy bien ese programa. Ahora, el tema de capacidad financiera, suficiente para abordar su desarrollo internacional, ¿en qué sentido lo dice? Porque, o sea, a ver, el tema de salud, pues tiene unas necesidades muy específicas, ¿no? Hay veces que ahí tienen ensayos clínicos, que tienen que fabricar un prototipo, que tienen que hacer una serie de cosas. Entonces, cuando les llega el dinero, ellos lo tienen que adelantar, ¿no? Por lo que yo he entendido, y por eso lo hacéis a análisis de viabilidad financiera. Pero lo que yo quería preguntar, si tenéis ejemplos de salud, ¿cómo lo han abordado ellos? Y si se puede, o sea, porque es que el sector de salud es un poco específico, ¿no? Y si hay alguna posibilidad de que los criterios no sean exactamente iguales en una empresa, pues, por ejemplo, de tecnología de información y comunicaciones o agro, que en un sector de salud, o es así muy estandarizado, o son especialistas los evaluadores en el sector de salud. Son muchas preguntas, Isabel, pero... No, 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 no son muchas preguntas para nada, no. El que está totalmente estandarizado, no podemos dividir por sectores, porque entonces sería imposible hacer esa selección de forma objetiva. Es decir, la capacidad financiera no significa que, porque factures 10 millones, vas a tener más puntos que el que factures 100.000. Bueno, 100.000 no, porque en esta convocatoria ya piden una facturación mínima de 200.000 euros. Ahora se pide una facturación mínima de 200.000 euros, salvo que sea una startup, en cuyo caso, no se exige esa facturación mínima. Lo que sí hay que tener es ventas, que era uno de los problemas que encontramos al principio en los sectores, en el sector salud, que toda la inversión se hacía en algo tan costoso como era esa investigación previa, y las ventas pues acababan de empezar o ni siquiera habían empezado. Entonces, ahí tienen que tener ventas, sea startup, o sea, empresa que ya tenga más de tres años de vida, la empresa tiene que tener ventas y tiene que justificarse. Si son muy incipientes, pues se justifican, ahí somos muy flexibles, de la forma que sea, pero hay que tener ventas y hay que tener capacidad financiera, es decir, posibilidad de gastar. ¿Qué ratios se analizan para analizar esa, y valga la redundancia, esa vía de vida financiera? La solvencia de la empresa, las cuentas de los tres últimos ejercicios o desde su creación, deudas que tenga corto y a largo plazo, se hace un análisis, una herramienta que tenemos, no te voy a decir que es como un análisis como una entidad financiera, pero sí un poquito para que veamos si la empresa está tan endeudada que no va a tener capacidad de invertir fuera de España en ese tipo de actividades, o si la empresa está a punto de la quiebra, no es más, no es más, pero evidentemente eso es algo que la empresa tiene que ver por sí solo, que es tener capacidad para invertir y la facturación mínima, Carmen, son 200.000, 200.000 para la convocatoria de 2022, salvo que sea una startup en cuyo caso no pedimos facturación, ahora la facturación mínima, la startup también hay que ver su modelo de negocio y también ver una serie de condicionantes, es decir, que tenga también ventas, ¿vale? Es un proyecto muy, o sea, en cada caso es un mundo, hay que cumplir esos requisitos mínimos como que el negocio sea competitivo, que tenga esa facturación mínima, que sea startup, que tenga capacidad de tener personal o una persona, normalmente estamos hablando de empresas micropymes o pymes, ¿no? Que tenga alguien que pueda desarrollar ese negocio, pero no porque casi lo exija este, sino por sentido común, porque es que si no, eso nunca va a arrancar, nunca va a arrancar, si no hay nadie en la empresa que vaya tirando de ese carro que tenga idiomas, que tenga algo de experiencia en comercio exterior o con los menos conocimientos, no va a arrancar y sin esa capacidad financiera por mínima que sea, tampoco va a arrancar el tema. Lo que pasa es que la capacidad financiera a lo mejor tiene inversores que tienen el compromiso de inversión, ¿eso te vale? Por ejemplo, si tienes inversores con una carta que van a financiar, por ejemplo, 200 o 500 mil, eso sí, ¿no? Te vale. Sí, hay muchas startups con rondas de financiación, con préstamos en ISA y hay muchas startups, no solamente del sector de salud, si cada vez hay más, cada vez hay más startups que están en sus rondas de financiación, pero tienen que demostrar que ya tienen facturación. Ya, lo que pasa es, imagínate que está con la ronda de financiación, perdón, es que te diga abierta, pero está haciendo el trámite regulatorio para conseguir CMARC o FDA approval y no lo tiene todavía, entonces no tiene ventas porque no tiene el device, por ejemplo, imagínate un medical device que es incluso más sencillo que un fármaco, no tiene todavía el producto vendiéndolo porque está haciendo los ensayos clínicos y está terminando y ha enviado a la agencia regulatoria para que le dé todo el ok a su trámite regulatorio, ¿no? Entonces, en ese caso no sería susceptible, ¿no?, de conseguir la ayuda. No, porque no hay facturación, no hay ventas. Para eso hay otro tipo de programa, o sea, lo que pretende ISAXS es decir, mira, en este momento lo que yo digo, esto tiene que servir de lanzadero y de empujón en la empresa que está ya con unas ventas mínimamente iniciadas para esos 24 meses que eso no es nada porque no se trata de apoyar a la empresa que inicie su facturación sino de intentar que esa facturación sea internacional y para eso lo suyo es que tenga una experiencia previa. que si no pasan los meses y ocurre en aquellas que han empezado con muy poquito músculo financiero o a lo mejor sin personal que pueda asumir esa parte de su área comercial han pasado los meses y no la ha utilizado y no olvidemos una cosa, si la empresa no gasta ni invierte no cobra subvención, es así y es una pena porque se pierden oportunidades que a lo mejor por esperar, y esto está abierto todos los años, por esperar se podía haber optimizado con mucho más. Claro que tiene que ser en el momento y en la etapa justa, o sea, cuando la empresa ya tenga lanzado, lo que pasa normalmente las empresas que yo estoy hablando y que conozco sí que tienen o sea, tienen el equipo y tienen un equipazo a lo mejor tienen incluso ya hablado con distribuidores pero necesita bueno, normalmente las distribuidoras te escuchan cuando ya tiene el FDA approval o el C-Mark, pero bueno, en cualquier caso que tienen incluso visto quién va a ser su distribuidor o sea, que tiene un crecimiento exponencial pero sería en ese punto ¿no? Claro, en el momento en que arranca empezar con pocas ventas si tiene menos de tres años de su constitución podría entrar pero siempre sin perder de vista que cuanto más experiencia tengamos más se va a aprovechar el programa porque al final tú no empiezas vendiendo fuera y participando en congresos eso es progresivo entonces justificar 26.000 euros o 24.000 euros de ayuda no es fácil porque hay que gastar hay que gastar esos 60% hay que gastar 40.000 y una empresa que empieza si no ha tenido venta gastar 40.000 a lo mejor no le resulta tan fácil ¿sabes lo que pasa? que yo lo veo y perdonad que insista pero es que lo veo que sería una oportunidad estupendísima por ejemplo un estudio con una agencia regulatoria te cuesta a lo mejor 60.000 euros y si pudiera apoyar en ese estudio pero claro no tienes todavía el producto porque necesitas la certificación claro pero no es el objetivo del programa esa parte a lo mejor hay programas de innovación hay apoyos de NISA que para eso pero no es el objetivo de este programa que es la comercialización lanzar la comercialización fuera de España vamos a ver todo sería financiable y deseable eso es evidente pero no es el área del proyecto donde dices quieres centrarse da mucho función que es entonces a lo mejor ahí seguro que entre Cedit y que los conocéis bien y NISA pues seguro que hay ayudas para esa parte ¿algo más? ¿tenéis alguna duda más? ¿alguna curiosidad? ¿commentario? bueno si no que sepáis que estamos aquí para cuando cuando queráis nos avisaréis cuando esté abierta que es principio de mayo ¿no? y ya eso es fijo o sea que sepáis que el 10 de mayo ya podéis ver en ICXNES.es toda la convocatoria la documentación que hace falta que es bien fácil ya podéis entrar y lo recomendable casi es ir viéndolo para rellenar el formulario lo podéis ir guardando y simplemente presentarlo la subvención si tiene mínimas si está sujeta mínimas y una de las condiciones que preguntamos es las ayudas sujetas a mínimas que ha recibido la empresa porque como esto al final tiene fondo FEDER pues estamos sujetos a los 200.000 euros de tope de techo de ayudas sujetas a mínimas y echando un vistazo cualquier duda que tengáis Rosa Arias ya dejadla el correo electrónico Rosa María Arias y yo nos llamáis a través de Lourdes o directamente ya como tenéis el email y el teléfono o directamente y vamos viendo sí estupendo pues muchas gracias ha hecho muy buena pregunta porque eso también es muy importante lo del tema de la subvención de mínimas claro sí para que lo tengáis en cuenta sí 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 están sujetas están sujetas si es que ahora están sujetas a mí y a mí hasta los apales se dedico claro vale pero enhorabuena que está muy bien yo no muchas penas no me daría bueno pues muchísimas gracias gracias por todo por el rato de hoy y que quedamos a vuestra disposición muchas gracias recuerda también a Rosa que no sea nada y si me parece acaba de conectarse me parece a mí genial y hablamos venga hasta luego chao gracias 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 por ver el video